El requerimiento ha sido presentado contra el señor Douglas Ruiz Orantes. A él se le atribuye la comisión de los delitos de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública y tenencia a aportación a conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego en perjuicio de la paz pública. La Fiscalía está solicitando que el proceso continúe, es decir, que se habilite la instrucción y que se decrete la detención provisional en contra del ciudadano Ruiz Orantes. Se han encontrado unos paquetes envueltos en papel periódico sujetados con cinta aislante. Además se ha encontrado un arma de fuego, nueve cartuchos de arma de fuego, un distintivo policial denominado Capona, un par de guantes de látex blancos, una agenda de cuero y un sobre de papel color blanco del Hotel Radisson conteniendo en su interior dos copias de facturas de Guatemala de un huésped de ese hotel. Por razones de que la saturación de las Bartolinas Policiales de Santa Tecla no permite llevarlo de nuevo a guardar allí, entonces está en la DAN, ellos son los encargados del traslado, pero para el día jueves. ¡Gracias!